Hola, muy buenas a todas gentes de Shuddub Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las criaturas de los Backroom O sea, ya saben que he estado subiendo un poco de videos sobre los Backroom Pero nunca, nunca hemos tocado a las criaturas que existen dentro de, bueno, dentro de estas Dentro de estas hermosas instalaciones de Pemex, carajo Así que pues, he decidido hacer un video sobre las criaturas más conocidas de los Backroom O sea, yo sé que son las más conocidas porque pues hasta aparecen en las miniaturas de algunos Youtubers Así que vamos a, bueno, pues vamos a hacerlo, o sea, vamos a empezar a poner algunas Vamos a empezar primero con Party Guards La verdad es que, uy, oye, oye, escucha la risa Ah, me encanta ese sonido, o sea, como un efecto de sonido que le da esa chispa Vale, vamos a poner la siguiente criatura que se llama Dead Rats o Ratas de la Muerte Uy, esta mierda parece un Troll G Pero no se preocupen, no se preocupen Hay algunas criaturas que sí están mejor hechas O sea, estas están medio chafas Pero vamos a ir subiendo el nivel conforme avance el video La siguiente criatura que vamos a poner va a ser Smiler O sea, cuidado con este Smiler, ya ustedes saben, las sonrisas de la muerte de los Backroom Son estas criaturas que son bastante peligrosas Eh, y pues no, aquí tenemos ya a los primeros tres que van a, bueno, que van a aparecer en el video Ok, eh, bueno, aquí tenemos a, bueno, es que estos se van a morir, o sea, se van a morir simplemente Vamos a ponerle enemigos dignos, como diría uno Vamos a buscarle enemigos dignos Aquí tengo yo a los Ao Oni Pero como que me dan cosa Vale, vamos a poner a un Ao Oni Vamos a poner a Frozen Oni Por si alguna cosa, o sea, vamos a poner a Frozen Oni Vamos a ver una pequeña demostración de fuerza Ok, tenemos a Frozen ¿Qué? ¿Qué ha pasado? O sea, las criaturas de los Backroom han elegido ir a pelearse contra O sea, contra lo que era Kana Contra lo que era, este, eh, hostia Pero mira, acá, acá hay un, acá se va, aquí se viene una pelea, eh Dios mío, mira eso, mira eso Smiler contra Ao Oni en morado Pero, pero es algo extraño, o sea Porque, porque los Ao Oni están persiguiendo O sea, está, está, es que no sé si es que las criaturas de Backroom le está huyendo O sea, no sé si es que Smiler le está huyendo a lo que sería el Ao Oni de hielo Ok, yo creo que sí le está huyendo Así que vamos a poner una criatura diferente Una criatura que, que he descargado solo para este video Aquí tenemos otra vez a Smiler O sea, he vuelto a iniciar la partida porque, no sé Como que siento que, como que estos, estos, estas entidades de los Backroom Le tienen miedo a los Ao Oni Pero bueno, o sea, con justa razón Ya que recordemos que los Ao Oni tienen la capacidad de zombificarte O sea, aunque seas inmortal, te puedes zombificar Así que tiene sentido que le huyan Pero aquí tenemos a la creatura La creatura, carajo O sea, esta cosita que ves aquí Este gato que ves aquí Vas a ver, ve, ve Va, va, ve, ve Esta cosa se va a pelear contra Smiler Para que veas Smiler obviamente no le va a correr Porque pues, obviamente, esto no es algo que le tenga miedo O sea, no es como que le vaya a tener miedo Así que vamos a empezar la pelea 3, 2, 1 Ok, ahí va La creatura contra Smiler Ok, tenemos aquí a la creatura Uy, Dios mío, es que la creatura salta un chingo, eh Uy, ay Dios mío, ok Tenemos a Smiler, una creatura ¿A dónde vas? Le está corriendo Le está huyendo La creatura No, o sea, a Smiler le huye a la creatura Uy, mira, pero es que son varios Es que son varios ¿Qué carajo? Ya son 8 Ya son como 10 No sé por qué no me lo he esperado O sea, por qué no, carajo O sea, me ha matado La creatura me ha matado Dios mío, es que ya son un chingo Mira, a Smiler lo están quemando vivo What the fuck La, verga, güey O sea, es tan increíble la pelea que me están matando Dios mío, ¿qué es eso? O sea, la creatura le está dando en su madre a Smiler O sea, ténganlo por seguro que a Smiler lo están baldando Lo mataron Ya está Lo han matado, eh O sea, lo mataron y ya está O sea, ya está Vaya, esa cosa es demasiado poderosa, eh Es demasiado poderosa Bueno, chicos Ha habido un pequeño cambio de planes Las siguientes criaturas que les iba a mostrar Vamos a tener que buscarlas O sea, directamente vamos a tener que buscarlas Porque es que como que no quieren salir a la luz del sol Así que pues hay que ir a buscarlas a su casa Literal, hay que irlas a buscar a su casa Y pues no es algo como que muy divertido O sea, a mí no me gustan los espacios cerrados O sea, ya saben lo que yo opino de los espacios cerrados Que son una mil cagada Pero bueno Ok Las criaturas que vamos a buscar Son al robapieles Ay, Dios mío Al robapieles Ay, Dios mío Yo tengo una piel A ver Ok Y yo tengo pieles, eh Ok Y la otra O sea, es que Es que ¿Dónde estará? Ay, Dios mío Tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedo, chavales Tengo miedo A ver Uy, Dios Como que para que me agarren la cabeza Como para que me violen la cabeza ahí mismo Me comen la cabeza El cun A ver, a ver A ver, tranquilos, tranquilos Ay, madre santa de Dios O sea, ¿te imaginas que vas perdido por ahí Y te encuentras algo como esto? Hola Hola Ay, mamá Ay, mamá Ay, bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo? Ay, Dios Dios No, 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 no ¡Ah! Ese grito de vieja Ese grito que me he pegado Fue de vieja, eh Coño ¿Por qué es que me pegan gritos así? O sea Fue un grito primal, eh Fue un grito primal Ay, mamá Algo me ha visto ¿Qué es eso? Uy, Dios Eso sí no sé qué es Eso sí no sé qué es ¡Eso! ¡A la virga! ¡No, no, no! ¡No, no! No sé qué ha pasado, eh No sé qué ha pasado ¿Qué ca... Eso sí es esto? ¡No, mamis! A ver, vamos a ver Creo que se trabó Literal ¡Ah! Ah, bueno Ok, ok Ok Ok, eso fue raro Pero ¿saben qué? Se me ocurrió una idea Se me ocurrió una idiota Como diría el burro este huevo Eh, a ver A ver Esta criatura Se debe haber quedado encerrada aquí, ¿no? Ok, está ahí Está ahí, eh O sea, está ahí Ok, vamos a... Vamos a traer al robapieles Vamos a buscarlo Ay, Dios mío Eh, no sé dónde está Yo creo que está aquí dentro O sea, yo creo que se metió aquí Ok, vamos a... Vamos a... Vamos a hacer que... Que nos persiga, ok Vamos... ¡Ay, verga! Me ha agarrado, me ha agarrado O sea, me ha violado la piel en sí O sea, ok Vamos a hacer que el robapieles Se pelee con esa cosa Pero la cosa es que hay que... Hay que atraerlo Hay que atraerlo Y eso es lo difícil, eh Atraer algo, eh Robapieles Ok, ahí viene el robapieles Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene, viene, viene Ok, ok Ahí está Robapieles dentro Ahí está Hay una pelea Ahí hay una pelea Ahí hay una pelea Yo tengo que ir a verla Ahí, 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 ahí La tengo, la tengo Uf, mira eso Ahí está Uf Las dos cri... ¡Ah, no mames! El robapieles El robapieles ha ganado Dios mío, eh Tío O sea, Dios, tío Bueno, chicos Bueno, aquí tenemos A las dos criaturas Más fuertes Que hemos podido encontrar En este video O sea, yo no sabía Que existían estas dos criaturas Pero ahora ya sabemos Cuáles son las criaturas La criatura más fuerte De los backroom Es el robapieles Por si me prefieres Así Si alguien te dice Que no, que no es esta Tú dile que sí Dale una cachetada Porque, porque es que Es que como quieras o no Carajo, como quieras o no Así es O sea, diría Rasputia Y entonces también tenemos A la criatura La criatura, carajo O sea Es que, es que Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si la criatura Se enfrenta contra Bueno, contra Contra A ver La robapiela Se enfrenta contra la criatura Vamos Una Dos y tres Ok Ese gato Esa criatura Me mató a mí Y al robapieles En un segundo O sea O sea Cuando yo le di A iniciar la pelea Me mató a mí O sea Me tiró un golpe Que ni lo vi Y mató a la otra No mames Esta cosa está rotísima Esta cosa está Está, pero Eh, porque pues Dios mío santo Es que Es que mira nada más Hasta donde Es que mira nada más Mira, mira cómo No, es que la criatura Me está pateando el culo O sea Mira nada más La criatura Dios Dios Es que Wow O sea Incluso con el tiempo detenido Se mueve O sea Es lo que les digo O sea La criatura Pese a que me estoy O sea Pese a que tengo el tiempo detenido Se mueve bastante rápido Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya encantado Y pues Si quieres otro video De los backroom Y de la criatura Déjamelo en los comentarios Y yo que seguro Que tal vez haga el video Bueno Hasta aquí El video De hoy Por supuesto